Estamos terminando lo que podríamos llamar tranquilamente la semana Wikileaks. Wikileaks es un sitio de investigación informática que ha hecho revelaciones extraordinarias y ha puesto en tela de juicio nada más y nada menos que la seguridad de la información de la principal potencia del mundo, los Estados Unidos. Alguien logró sustraer de ese complejo y enmarañado sistema informático de comunicaciones que tienen los Estados Unidos con todas sus embajadas en el mundo, una serie de documentos que se han ido drenando estos días y que varios de ellos tienen un interés especial para los argentinos, porque son los cables enviados desde Buenos Aires respecto de la situación de la Argentina. ¿De qué nos hemos enterado respecto de lo que ya no sabíamos? En realidad de bastante poco, porque la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires lo que ha estado contando, cronicando, es más o menos lo que salía en los diarios importantes de Buenos Aires, con algún detalle más, con algún detalle menos. El problema es que ha quedado al desnudo la verdadera opinión, no la opinión que se encubre diplomáticamente con palabras un poco más dulces y acomodadas. Esto es lo que ha obligado a la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, esto es la versión norteamericana de la Ministra de Relaciones Exteriores, Hillary Clinton, a comunicarse con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para tratar de pedirle una disculpa. ¿Qué decían básicamente los cables de Wikileaks, revelados por Wikileaks y publicados por los medios argentinos? Básicamente ponían en duda la salud mental de la Presidenta de la Argentina, hablaban de los manejos dudosamente en blanco de los recursos del matrimonio presidencial, ponían en duda la conducta del gobierno y de sus funcionarios sobre el lavado de dinero, atacaban a Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, precisamente por esta cuestión, lo ponían o lo relacionaban con la corrupción y con el narcotráfico, había opiniones sobre el futuro político de la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, un ramillete de opiniones que a lo largo del tiempo Estados Unidos fue recibiendo desde su propia embajada en Buenos Aires. El problema es que la situación no va a cambiar y que no nos hemos enterado de demasiadas cosas. El dato más significativo, a mi criterio, más allá de lo que Estados Unidos y sus funcionarios opinen de la Argentina y de su gobierno, es la endeblez en que ha quedado reducida el sistema más estricto de comunicaciones que tenía la Tierra. Esto es el que usa el imperio norteamericano. ¿Cómo continuará esta historia? Ahora dicen que será más seguro. Pero yo, la verdad, tendría unas buenas razones para ponerlo en duda.